Los 93 años de historia de la costeña y la producción de alimentos de calidad e inocuos para el consumidor está respaldada por nuestro sistema interno de calidad, denominado Sistema Integral de Calidad y Productividad. Diseñado para tener los principales estándares y requerimientos tanto nacionales como internacionales en materia de gestión de calidad, inocuidad, seguridad y productividad alimentaria. En este Sistema Integral de Calidad, contemplamos un alcance no sólo de la parte productiva, sino también de la parte de soporte, como son nuestras áreas funcionales de adquisiciones, transportación, recursos humanos y áreas de servicio como ingeniería y mantenimiento. Cabe señalar que los procesos de elaboración están automatizados y que sólo en etapas como la de recepción y selección de materia prima y en algunas etapas de preparación, está involucrado directamente el factor humano. El proceso de elaboración de chiles enlatados incluye etapas como recepción de materia prima, lavado, selección, escaldado, llenado de envases, pasteurización, enfriamiento, codificación, etiquetado, encharolado y encarimado. En este y otros procesos de fabricación, se incluye la inspección por nuestras áreas de aseguramiento de calidad de las materias primas en todas las etapas del proceso y como producto final, así como el monitoreo de parámetros microbiológicos, físico-químicos y de los tratamientos térmicos de esterilización y pasteurización. Adicionalmente, es importante contar con los mantenimientos adecuados y el cumplimiento a las buenas prácticas de manufactura, todo encaminado a garantizar la elaboración de productos aptos para el consumo humano, es decir, que sean inocuos. Asimismo, nos apoyamos en tecnología de punta, que incluye, entre otras cosas, detectores de materia extraña, trampas magnéticas, filtros en línea, equipos de llenado, cerrado, proceso y almacenamiento, que ha requerido de grandes inversiones, ya que la filosofía de elaborar productos seguros siempre ha estado presente. Es importante destacar que el sistema de calidad de conserva de la costeña es un sistema robusto, que se recertifica cada año y que recibe la evaluación continua de diferentes autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales. Además de que fuimos pioneros en el país, en el diseño, implementación y consolidación de los estándares reconocidos de seguridad alimentaria. Contar con un sistema de calidad tan completo nos da la oportunidad de llevar nuestros productos a diferentes partes del mundo. Es así que establecer un sistema de calidad que abarca diferentes estándares requiere, entre otras cosas, reitero, de la observancia de buenas prácticas de manufactura, análisis de peligros, planes de acción y de verificación que aseguren la inoculación del producto desde la llegada de la materia prima hasta la distribución del producto, por lo que la conformación de nuestras líneas está enfocada a cumplir con las medidas establecidas. El sistema de calidad como herramienta de control funciona adecuadamente y es reprochable que ante acciones irresponsables de dos jóvenes que actuaron sin medir las consecuencias, la credibilidad de toda una cadena de valor y generadora de empleo sea cuestionada por desconocer las implicaciones de sus actos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!